¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Mi nombre es Fabita y les doy la bienvenida a mi canal. Acá solo hacemos crochet y hablamos de varias cosas, crochet, canas y cosas variadas. Hoy te traigo una propuesta que es una musculosa cortita, bien calada, como para usar arriba de la malla o como a vos más te guste. Te enseño cómo cambiarle el tamaño si lo tuvieras que modificar y tenés un montón de información en la descripción del video donde dice más abajo del título. En este video y en todos mis videos vas a encontrar ahí información que te puede ser útil. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal que es gratuito y a mí me ayuda un montón. Y sin más, te dejo el tutorial. Para tejer este proyecto vamos a estar usando hilo peruano. Bueno, el hilo peruano, si no sos de Argentina, se llama hilo de algodón mercerizado. Es un hilo de algodón muy muy cerradito, que está muy muy girado y no usamos mucho hilo peruano. Así que dije, qué buena oportunidad. Este material y todos los materiales de los videos que les comparto los pueden conseguir en mi tienda de crochet que tienen en la descripción del video el link al whatsapp para escribirme directamente. Vamos a usar hilo peruano y aguja de crochet 3,5. Es un talle M, si le querés cambiar el tamaño, tomá la circunferencia del cuerpo abajo del busto y esa circunferencia la dividís en 12 y con esa medida se es delantera y espalda. Vamos a empezar tejiendo una tira de cadenitas de 35 centímetros. Siempre ponele un poquito más. Es preferible tener que desarmar cadenitas extra que quedarte corta. El punto que vamos a hacer es múltiplo de 3 más 1. Bueno, entonces, en mi caso necesito 61 cadenitas, pero yo por las dudas hice 70. Total, lo que sobra no me molesta. Vamos a dejar 4 cadenas de altura. En la quinta pinchamos y hacemos vareta, cadena, vareta en el mismo lugar, cadena, salto 2. Y repito, vareta, cadena, vareta en el mismo lugar. Esto es lo que se llama punto en B corta o D stitch. Y cadena de separación. Y repetimos toda la vuelta. Salto 2. Vareta, cadena, vareta en el mismo lugar. Una cadena, salto 2. Cuando llegaste a los 35 centímetros, haces una cadena, saltas uno solo y tejes una vareta. Estas que quedaron, después las desarmamos. Vamos a girar. Hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas de altura y vamos al medio de estos 2 puntos. Acá, al medio de la B corta. Y ahí hacemos otra vez vareta, cadena, vareta. Una cadena de separación, saltamos otra vez al medio de la B. No tejas acá, es acá. En el medio de la B corta. ¿Ves la diferencia? Acá no. Acá. Saltamos al medio de la B y tejemos vareta, cadena, vareta. Más una de separación. Y eso repetimos toda la vuelta. Vareta, cadena, vareta en el mismo lugar. Salto 1. Vareta, cadena, vareta en el mismo lugar. Salto 1. Estoy quedando así, bien caladito. Cuando vamos llegando al final de la vuelta, hacemos el último punto en B. Una cadena, saltamos 1. Y en el siguiente, hacemos la vareta. Y esta última vuelta, es la vuelta que tenemos que repetir. Empezamos con 4 cadenas de altura. Ya saltamos a la cadenita y hacemos nuestro punto en B. Y terminamos igual que acabamos de hacer. Acordate que el punto es vareta, cadena, vareta. En el mismo lugar, más una cadena de separación. No te olvides esa cadenita. Y vamos a seguir tejiendo de la misma forma hasta tener 10 centímetros de alto. Por supuesto que si la querés más larga, es acá donde le tenés que agregar, donde le vas a agregar largo. Pero si la querés hacer igual a la mía, con 10 centímetros de alto, ya estamos bien. Y siempre que llegas al final de la vuelta, después del último punto y su cadena, saltás 1. Y en la cadenita siguiente, haces la última vareta solita. Y cuando quieras desarmar estas cadenitas de más, esto es muy fácil. Mirá. Desarmás el nudito así. Y vas desarmando las cadenitas que hiciste de más. A mí me parece más fácil esto que estar contando. Y si te quedaste corta, tenés que desarmar. Acá ya está muy largo. Acordamos. Y voy así. Y ahí. Cuando ya no tengo más para desarmar, aprieto y listo. Aquí no ha pasado nada. Cuando llegamos a los 10 centímetros, que en mi caso son 2, 4, 6, 8 vueltas, vamos a marcar justo el medio. Yo tengo 19 puntos en B. Entonces puse el marcador de puntos justo en el medio, conté 9 para acá y 9 para acá. Entonces vamos a estar tejiendo desde acá hasta acá con disminuciones. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, empezamos con 3 cadenas de altura, una vareta en el medio de la B, cadena, hacemos nuestro punto en B. Y justo antes de llegar al marcador, vamos a hacer algo diferente. Vamos tejiendo todos los puntos en B. Mirá, acá está el marcador. En el anterior hago una vareta en el medio. Y nada más. Giro. Todas las vueltas de disminución empiezan con 3 cadenas de altura. Y una vareta en el medio del punto en B de la vuelta anterior. Y ahora empiezo con mi punto en B. Cadena, vareta, cadena, vareta. Tejo el último punto en B de la vuelta. Cadena, vareta sobre la vareta. Giro. Empiezo siempre igual. 3 cadenas de altura. Una vareta en el medio del punto en B. Y arranco con mi punto en B. Cadena, vareta, cadena, vareta. Si te fijás, estamos haciendo todas las vueltas lo mismo. Lo que pasa es que se nos van achicando la cantidad de puntos. Vareta, cadena, vareta. Mira, me quedan 2 puntos en B. Así que hago un punto en B acá. Cadena, punto en B al lado. Cadena, vareta sobre la vareta. Y las cadenas de altura no las toco. Giro. 3 cadenas de altura. Una vareta en el primer punto en B. Cadena. Hago mis puntos en B. Cadena. En este caso me quedan 3 más. Y cuando los tejí todos, hago cadena, vareta sobre la vareta. Y ves que siempre repito lo mismo. Voy a seguir haciendo esto. 1, 2, 3 cadenas de altura. Una vareta en el medio. Cadena. Punto en B. Ya tengo 3 puntos en B. Cadena. Último punto en B. Si te resulta rápido, ponle pausa, tejelo y le sacas la pausa. Cadena. Vareta sobre la vareta. Siempre lo mismo. Así que ahora hacemos 3 cadenas. Vareta sobre el punto en B. Punto en B, punto en B. Cadena. Vareta. Y vuelvo a repetir hasta que me quede un solo punto en B. Cuando llegamos acá, que nos tenemos un solo punto en B. Hacemos 1, 2, 3 cadenas. Una vareta acá. Cadena. Vareta sobre la vareta. Y ahí termina nuestra disminución. Ves que queda perfecta. Acá vamos a cortar, porque a esto le falta borde, tira. Pero la vas esta. Y ahora vamos a hacer esto mismo que hicimos de este lado, en este pedacito que nos falta. Para empezar la otra parte, vamos a empezar también del extremo hacia adentro. Para que nos quede exactamente igual. Entonces, unimos el color sobre las cadenas de altura. Hacemos 1, 2, 3. Una vareta en el primero. Y acá empezamos con nuestro punto en B. Hacemos los 7 puntos en B. Cadena. Una vareta acá. Y a partir de acá, es exactamente igual a lo que hicimos del otro lado. Y cuando terminamos los dos lados, nos va a quedar así. Acá también vamos a cortar. Tiramos para arriba. Y ya está. Y lo que tenemos que hacer ahora es la espalda, que va a ser este mismo rectángulo. De 10 centímetros, 8 vueltas, o las que te haya llevado a vos. Del mismo tamaño. Solo este pedacito. Este pedacito. Si lo marco y no te lo muestro, no tiene gracia, ¿no? Ahí está. Solo este pedacito. Una vez que tenemos el rectángulo de la espalda listo, sin cortar la hebra, vamos a unir las dos partes, haciendo medio puntos. Estoy viendo acá, sería. Ahí mismo, empezamos. Hacemos dos medio puntos por vuelta que tenemos de varetas. Fíjate que a veces en vez de dos necesitas tres. Pero eso, manejalo. Si tejiste más suelto, a veces hacen falta tres. En mi caso, con dos estamos bien. Pero puede fallar. Por eso te aviso. Vamos a unir todo este lado, cortamos, y hacemos lo mismo con el otro pedacito. Cuando terminamos la costura, lo ponemos del derecho, y lo que te quiero mostrar es lo prolijito que queda la costura, fíjate que está acá, cuando unimos así con medio punto. Ahora lo que nos queda hacer es el borde y las tiras. Lo primero que vamos a hacer es ponerlo así, del revés, para calcular dónde va a ir el final de las tiras. La tira va de acá para atrás, ¿sí? Así sería mejor. Entonces, yo quiero que la tira vaya un poquito para adentro, para que no se caiga cuando uno lo usa. Entonces, por ejemplo, podríamos ir ahí. Entonces, ahí calculamos. Desde el centro tengo dos puntos. Desde el centro, dos puntos. Acá. Entonces, yo voy a hacer la tira de 30 centímetros que agarre acá. Vamos a empezar desde este costado, tejiendo medio puntos. Empiezo desde acá. Directamente desde el arco, y hago tres medio puntos. Voy a tratar de ir escondiendo la hebra al mismo tiempo, si no, la escondés después con aguja de coser lana. 1, 2, 3. Salto al siguiente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y así en todos los lados, hasta que lleguemos a la punta de arriba. Cuando llegamos arriba, vamos a tejer este medio punto. Vamos a tejer sobre la vareta, y a partir de acá, hago 30 centímetros de cadenitas. ¿Cuántas cadenitas? Las vas a contar, las vas a medir, para cuando tengas que hacer la otra tira, te quede exactamente igual. En mi caso fueron 50 cadenitas. Vamos a venir acá, donde lo tenemos, donde teníamos marcado, unimos con punto enano, hacemos un segundo punto enano, y vamos a volver tejiendo las cadenitas en media vareta. Vas a tejer cada cadenita en media vareta. Así la tira queda un poquitín más ancha, y es un poquito más cómoda. Tejemos hasta el último punto, la última cadenita que teníamos. Tejemos una media vareta, sobre el medio punto que tenemos ahí, y ya bajamos a las cadenitas, y volvemos a tejer medio puntos. Tejemos tres medios puntos por cada vuelta que tenemos tejida, para seguir haciendo el bordecito. Y yo de paso estoy escondiendo la hebra, pero fíjate cómo queda, con la tira ya todo, bordecito y tira, todo junto. Cuando terminás el triángulo y llegás a la base, seguimos tejiendo medio puntos. Un medio punto por punto. Y luego vamos a subir por acá, igual que hicimos de este lado, hacemos la tira y volvemos. Sacamos los marcadores de las tiritas, que ya no las necesitamos, y seguimos bordeando la parte de atrás con medio puntos. Vamos a hacer dos medio puntos en el medio de la B, dos medio puntos afuera, al lado. Dos medio puntos adentro de la B, dos medio puntos en el arquito siguiente. Cuando llegamos acá, que está la tira, sobre la tira hacemos un punto enano, y al ladito un medio punto. Y seguimos dos en la B, dos en el de al lado. Entonces la tira queda perfecta. Y seguimos tejiendo hasta llegar al inicio de la vuelta. Cuando llegamos otra vez al inicio de la vuelta, cerramos con punto enano, cortamos y escondemos. Así tenemos nuestro topcito, ¿sí? Las tiras ya están listas, tiene todo el bordecito, nos queda la parte de abajo. En la parte de abajo, yo le voy a hacer una especie de puntillita, que es opcional. Si vos no le querés hacer la puntillita, le haces un bordecito de medio punto, igual que le hicimos a todo lo demás, y listo. Pero la puntillita es así. Es muy fácil. Empezamos acá desde la costura. Hacemos dos cadenas, dos varetas, punto enano en el cuadradito siguiente. Y otra vez, dos cadenas, dos varetas en el mismo lugar, salto al cuadradito siguiente, punto enano. Y eso es lo que repetimos. Dos cadenas, dos varetas en el mismo lugar, salto al cuadradito siguiente, punto enano. Entonces, ¿ves que queda así como una olita? No sé cómo llamarlo, pero queda hermoso. Dos cadenas, dos varetas en el mismo lugar, salto al cuadradito siguiente, y hago un punto enano. Repito eso toda la vuelta. Mirá cómo va quedando esa puntillita, le va a dar una terminación hermosa. Cuando dimos toda la vuelta, llegamos al inicio de la vuelta, hacemos un punto enano en el inicio, cortamos, y escondemos todas las hebras que tengamos sueltas. Y así nos queda terminado. Llevo 70 gramos exactamente de hilo peruano. Queda espectacular. Espero que te haya gustado la propuesta y que lo puedas hacer. Mirá, ya tenés más proyectos, todos están en el canal. Y nos vemos muy prontito en un próximo video. Bueno, ¿y qué pasó? Vos sabés que yo te cuento todo. Fuimos a una quinta, le saco las fotos a mi hija, y no me gustaba el bordecito que se veía desparejo. Saqué un montón de fotos, dije, no me gusta. Entonces, ¿qué hice? El mismo bordecito que le hice acá abajo, se lo hice arriba. Todo exactamente igual. Y me parece que así queda mucho mejor terminado. Así que tenés las dos opciones. Si no te gusta el otro bordecito, repetís este bordecito que hicimos abajo. Arriba, todo alrededor. A ver si se... Repetís el mismo bordecito, todo alrededor, y te queda así. Pero la verdad es que hasta que no se lo vi puesto a ella, y le saqué fotos en el piso, con las florcitas, de qué sé yo, hasta que no llegué ahí, no me di cuenta que el borde no me gustaba. Y así sí, quedó mucho mejor.